Chicos vienen, chicos pasan siempre detrás de mí Piensan que por su dinero les voy a decir que sí Donde quiera se aparecen, ya no pueden más Creen que todos se merecen, creen que soy igual Y no, yo no soy una chica material, no, no, no tengo alma de metal Yo no, no quiero verme en su mundo material, no entienden que no soy de metal Es lo mismo donde quiera, siempre detrás de mí Platicando de millones, siempre son así Me presumen, me molestan, hablan por hablar De sus viajes, de sus fiestas, creen que soy igual Y no, yo no soy una chica material, no, no, no tengo alma de metal Yo no, no quiero verme en su mundo material, no entienden que no soy de metal ¡Ah! 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 ¡Ah No tengo alma de metal Yo no, no quiero verme En su mundo material No entienden que no soy de metal No entienden que no soy de metal